En la reunión que han mantenido en el Ayuntamiento José Quiñones, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz e Inmaculada Sánchez, vocal de la Secretaría de Igualdad de esta asociación profesional, han trasladado al alcalde José Ignacio Landaluce y al delegado Jacinto Muñoz las necesidades de personal que tiene actualmente la benemérita en la zona. El alcalde ha coincidido con los representantes de los guardias civiles en la necesidad de que el campo de Gibraltar sea considerado zona de especial singularidad y que los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado tengan una consideración especial a la hora de ocupar este destino, contando para ello con bonificaciones económicas en sus sueldos. Asimismo, ambas partes también se han mostrado de acuerdo en que es necesario reclamar ante el Ministerio del Interior un incremento de la plantilla de la Guardia Civil en la Comandancia de Algeciras, a fin de prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Los representantes de la Asociación Unificada han agradecido al Andaluce su disposición mostrada para trabajar en favor de la mejora de las condiciones de los agentes, al tiempo que han destacado la labor que desarrolla el Ayuntamiento en materia de seguridad colaborando con las fuerzas de seguridad.